Alex y las fuerzas de la comandante Karim destruyeron la base de operaciones del general Barkov, limitando la capacidad aérea rusa en Utsikistán. Hay que actuar rápido. Sargento Garrick, gracias a tu información, rastraemos a la célula de Al-Katala, autor del ataque a Piccadilly, en un edificio al norte de Londres. Tres equipos del SAS entrarán por información. Si el lobo tiene en sus manos el gas robado en Utsikistán, debemos hallarlo. Atención, podría haber civiles en el objetivo. Cuidado al disparar. Objetivos listos, muchachos. Empecemos. Bravo 6, por el patio trasero. Bravo 6, aquí alfa 2. Voy a entrar al callejón oeste. Entendido 2, adelante. Bravo 6, voy a entrar. ¿Dónde es la tetera? Silencio. ¿Qué es lo que es lo que me haría más? Lucharíamos contra todo. ¡Quítanos! ¿Asegurado? Alfa 3, voy a entrar por la puerta principal. ¿Qué hacemos? bravo 6 vamos al primer piso los blancos abatidos recibido asegúrate de despejar este piso primer piso asegurado conmigo bravo 6 vamos hacia el segundo piso detrás de la puerta 3-1 hacia arriba ahora recibido voy 2-6 lanzó una secadora espera entra ahí piso asegurado todos a las escaleras bravo 6 voy a tomar el tercer piso cuidado al disparar no 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 ni bebé portan por abajo llévenselos corrayen ese niño asegurado último piso adelante ¡Adelante! Falta un piso, sargento. Aseguremos el último piso. Sin nada. Yo me encargo. Captúrenlos con vida. ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡No disparen, por favor! ¡Iban a matarme! ¡No te muevas! ¡Me cerraron aquí! ¡Acábala! ¡Dije alto! ¡Despejado! Atención, edificio asegurado. Comiencen el barrido. ¡Ah, carajo! Buscaba un puto detonador. Menos mal que la eliminamos. ¿Hicimos lo correcto, señor? Puedes apostar. Tenemos la ubicación de Lobo. El ático de la casa de Alcatala era una mina de oro. Parece que encontramos a Lobo. Las comunicaciones se rastrearon hasta el hospital de Ramasa, en Utsikistán, donde se cree que está oculto el líder de Alcatala. Las fuerzas de Farrah buscarán actividad terrorista en el hospital, mientras una fuerza terrestre de Marine se moviliza hacia el complejo. Echo 3-1 capturará a Lobo para interrogarlo sobre el gas ruso robado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!